Les presento el estilo arquitectónico de... ¡Tadeus y Thor! ¡No, que no! ¡Vay! Lo que los incultos ven aquí es una construcción en desnivel que incluye escalera y dispensador de golosinas. ¿Ah? ¿Eh? Amigos, amigos, no voy a menospreciar eso, fue algo adecuado. Pero ya estamos listos para presenciar la más grande hazaña arquitectónica. Les presento a Phineas y Pearl. ¿Esa es una hazaña arquitectónica? ¿Qué? ¿Se volvieron locos? ¡Me humillaron enfrente de todos! Pero, Candace... Phineas, todo el verano han construido cosas maravillosas. Y cuando los necesito como hermana, cuando estoy contando con ustedes, me dan esto. Pero, Candace... ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Con permiso! ¡Candace, no! Damas y caballeros, en la cima del fuerte nuestro homenaje a la construcción clásica. Y ahora les mostraré lo demás. Perfecto.